¡Pero! ¡Qué chorro! ¡Rápido, rápido! ¡Qué hora! ¡No, que hora! ¡¡¡¡¡ mogiri록! Ahí se ve súper bien, ¿eh? O, ok. Gracias Que nada Final haber quedó al 44 ¡Va al siguiente! Si te ha enseñado, eso va a Go 8 antes Es 44, güey, es 44, los rayos van a stop. ¡Vamos, señor! ¡Ventete, ventete! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, señor! ¡Abre el terreno al fin! ¡Vamos, señor! ¡Un, diez! ¡Vamos, señor! ¡Un, diez, cinco! ¡Vamos, señor! ¡Un, diez, cinco! ¡Un momento! Mándate un clap Mándate un clap ¿Pero, díame? ¿ memory? ¿F story? ¿刻 auto- adventure? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Dobles, dobles, dobles! ¡Uno, uno! ¡Para! ¡Un! ¡Ojo espacio, Alejandro! ¡Ojo! ¡Venga, el último! ¡Un! ¡Tegresos meet 말씀�ales! ¡Está! ¡Ya! ¡Un! ¡Un! ¡Uno! ¡Abre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y ya el domingo y mañana ya todo libre y ya el domingo 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 y ya el domingo